Cuando no estás Todo va mal Cuando no estás No hay nada Cuando tú estás Me siento libre Cuando tú estás Es fácil ser ola en el mar Paseo gitana Y sangre española Cuando estoy contigo a solas Paseo gitana Y sangre española Y el mundo En una caracola Cuando no estás Quiero llorar Cuando no estás La pena Mi corazón En cadena Cuando tú estás No sé estar triste Cuando tú estás Tus lazos son mi libertad Paseo gitana Y sangre española Cuando estoy contigo a solas Paseo gitana Y sangre española Y el mundo En una caracola Cuando no estás Pierdo el compás Siento los celos Siento los celos Que arañan mi pecho Cuando no estás Quiero llorar Y sé que este amor Y sé que este amor Ya no tiene remedio Pasión gitana Y sangre española Cuando estoy contigo a solas Pasión gitana Y sangre española Y el mundo En una caracola No se tienes no La caracola